Que bonita pila de agua Donde se baña mi amor Se ilumina con la luna Y se adorna con el sol Al pie de aquella ventana Donde se duerme mi amor Que bonita pila de agua Pa' poder calmar mi ser Es tanto lo que la quiero Que yo ya no sé qué hacer Que bonita chaparrita Pa' que fuera mi mujer Música Que bonita pila de agua Rodeada de muchas flores Música Desde lejos se respiran Lo suave de sus olores Yo por ti daría la vida Chinita de mis amores Música Antes que canten los gallos A las seis cuando el sol salga Música De cantar en tu ventana Morena con toda mi alma Con un letrero que diga Que bonita pila de agua Música Música